Un saludo Un saludo Invitame a Mauri O vos como se llama este tipo Un saludo Un saludo Un saludo Mauri, brother, invítame Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo No. Ya ha empezado la partida ya. ¿Has empezado? ¿Has empezado ya? No. No. Está, estrenado terreno. ¡PVP, perra! ¡Jujuu! ¿Por qué aparezco en el aire? Ahí está. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Vivert Cali! ¡Vivert Cali! ¡¿Y, no te truco podemos ver?! ¡Los escritos! ¡Los escritos! ¡Los escritos! ¡Los escritos! ¡Los escritos! ¡Los escritos! ¡Suscríbete al canal! 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 No lo puedo cambiar No, le salió otro No, no, mami, ya me lo quitaron todo No, todavía no va, loco, ya no, equipémonos Equipémonos, no, mami, todavía, todavía no va, loco ¡Taco! ¡Taco! Me mató ¡Me mató! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Me la hizo! ¡Me la hizo! ¡Me la hizo fiaos! ¡Te vas a pizar! ¡Te vas a pizar! ¡Me la hizo! ¡Loco! ¿Qué mierda es esto? ¿Qué puto crees que está nubando? ¡Invita a Mauri! Mauricio, entra! ¡Aquí no te sientes, pendeja! ¡Qué tal de mierda! ¡Van a morirme! ¡Hijo de puta! ¡Pues no mames todos los arcos! ¡Pues no mames todos los arcos! Mauricio, no va a entrar! ¡Pues no mames todos los arcos! ¿Está bien? ¡Pues no mames todos los arcos! ¡Sin modo, sin modo! ¡Es bueno! ¡Aquí está bien! ¡Oh, está bueno! Es bueno él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, ¡no! AHH AHH A3 A Rechts AQ qu sh a f aQ g senator aAAA aAAA aAAAAA aaaaaa Paul gash aah aaaaaah gash gash aah aah gash 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 Me caí yo No, yo me caí también Me caí otro Me caí yo No, yo me caí ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Olicio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Otro, otro! ¡No, guapa! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Qué culero! ¡Me tiraron de solo! ¡Fuck you! ¡Eh! 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 ¿Que? ¡Que enriquei?! ¡Eh! ¡Ex Yuki! ¡Eh! ¡COM! ¡ihi. ¡Este viene la guerra! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te ganaron, Mauricio! ¡Oh, shiiiit! ¡Oh, shiiit! ¡What I gave, bro! ¡Ahhh! ¡Dame, no puedo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡Noooo! ¡Nando, Nando, Nando! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Se rió este pendejo porque está aquí arriba! ¡Nando, trabé! ¡Ya se cayó, ya se cayó! ¡Ya se cayó! ¡Ya se cayó! ¡Pobricio, Fabricio! ¡Fuera! ¡Un pendejo! ¡No se maten! ¡No se maten! ¡No! ¡Quién me caí! ¡No! ¡No ganas de dicho pendejo, güey! No ha hecho lo que te dijeron. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 Este wey estaba en un estirista pesado Madre y ganaste sin hacer nada Es suerte wey no mames Yyy orquesta 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 Póngale todo preparado Dale cuadro mía Dale cuadro Dale cuadro Ahí esta No, no le puse la No seas pendejo Este fue el otro también Juan ya gato Oh shit ya no Me he quedado ¡No le puse! 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 ¡Ahhh! ¡Cómo morí! ¿Cómo morí? ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Ay ya me acabo aquí! ¡Ya se fue, servo! ¿Qué pero qué es tu coceso? ¡Se me un cotarón! ¡Eres polo que hay que disfrutar! ¡Me cago en todo! Siempre gana Boris en un jornada No, aportan a la pula, aportan a la pula No pula, pon Boris yo, pon Boris Ya ganó, ya, que puto Todo tenés preparado Mira, no es el riso I can't die, ya, que puto me heridas My bitches are the only thing that I can't die I can't die Mira como me hago a tu hermano, eh Brother, mira como estoy haciendo a tu hermano Brother, mira como me estoy haciendo a tu hermano Fuck you Hey Karuna, hey no No, 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 no No, no, no No tiro No mierda, yo no puedo, no puedo, mierda No pierda niña ¡No, bróner! ¡Mu***** se va a caer también, cabr** ¡Oh no! Se cayó también Qué culero, Mauricio píjate bolas con dios para abajo ostia como corre Nando, como corre, se la esquiva se la esquiva, se la esquiva porque ya lo conquistaron no wey se me cae se me cae se cayó nuestro 6 casado mira mi el dejo hace me cae no me peces en ese esquiva noooo esta morita la gente me cae la gente me cae la gente me cae ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Más! ¡Oh, me caí! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Estupido! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Apor favor! ¡No! ¿Dónde? ¡Yo solo me quise el camino! ¡No! ¿Qué prendes? ¡Uy! ¡Ha matado! ¡Ha ganado Jesus! ¡Arnanto! 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 ¡Se caía para abajo de un solo! ¡No! ¡No hay un chico! ¡No hay un chico! ¡Mira a aquel! ¡No hay un chico! ¡Torquilo, Jesus! ¡No hay un chico! ¡Oh, que suena puta! ¡No se nada! ¡No se nada! ¡Todo por ver! ¡Ah, por ti! ¡No! ¡No, bro! ¡No! ¡No, güey! ¡Ah, acá va, que te pierdo! ¡Eh, llevo izquierdo! ¡No, no, no! ¡No, vamos, vamos! ¡Que debo uno! ¡Que debo el otro, que debo el otro! ¡Que debo el otro! ¡Que debo el otro! ¡No, no, no, no! ¡Soy yo, perra! ¡Uyo, perra! ¡Uyo, perra! ¡Uyo, perra! ¡Uyo, perra! ¡Uyo, perra! ¡Oh, shit! ¡Ah, por ver, por ver! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, shit! ¡Ah, jezuz! ¡No, jezuz! ¡No, jezuz! ¡No! ¡No! ¡No, me juzuz! ¡Juzuz! ¡No, me juzuz! ¡Oh, ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! oh mira oh 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 ah ah la reggae dale preparado tu ah preparado super twister yo gane ok 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 what the fuck hey miralo 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 what the fuck oh oh i 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